Bien, jóvenes, señoritas, buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase, ¿ya? Voy a escuchar el video con ustedes en la pizarra. Bueno, ahí estamos, ahí hay de, con las aplicaciones. Vamos a continuar con eso, ¿ya? Pues ya nos falta mucho de eso y vamos a pasar luego a hacer el siguiente capítulo, que es de la, el capítulo 3, ¿no? Pero bueno, terminaremos con lo que les decía. Hemos hecho problemas de dinámica poblacional, un problemita, ¿no? Para calcular la cantidad de habitantes, ¿no? Bueno, se aplica a diferentes aspectos, no solamente lo que es habitantes, ¿no? También puede ser para problemas de decrecimiento. A ver, otro problemita más, ¿ya? Dice entonces, en una población de 5.000 habitantes, 10 de ellos tienen una enfermedad contagiosa, ¿ya? Ahora, la velocidad a la que se propaga la enfermedad es proporcional al producto de personas contagiadas por las no contagiadas todavía. Una constante de proporcionalidad de 0.2. Dice, ¿ya verdad la constante de proporcionalidad, no? Escriba la ecuación diferencial correspondiente. Después me pregunta, ¿cuánto se contagiarán en 10 días? A ver. Veamos cómo se apurra. Dice, en una población de 500 habitantes, 10 de ellos tienen una enfermedad contagiosa. Se tienen, ponemos mejor los datos. Población total, ¿no? ¿No ve? 5.000 habitantes. 10 de ellos tienen una enfermedad contagiosa. Inicialmente, los enfermos, diríamos, son 10, ¿no? La velocidad a la que se propaga la enfermedad es proporcional al producto de personas contagiadas. A ver, vamos a definir una variable. P lo podemos llamar, ¿no? O YX, no sé. La verdad es que... La variable lo que varía es el número de contagiados, ¿no? La velocidad a la que se propaga la enfermedad es proporcional al producto de personas contagiadas contagiadas por las no contagiadas todavía. Necesito las no contagiadas más, ¿no? Inicialmente había, bueno, tenemos 5.000 habitantes total. Entonces, si había 10 enfermos, los sanos, digamos, los no contagiados eran 4.990. O sea, 5.000 menos 10, ¿no? Y a manera que vas subiendo los contagiados, o sea, vas estando, ¿no? Entonces, digamos que 5.000 menos P sería, ¿no? Los no contagiados son el total menos los contagiados, ¿no? Personas no contagiadas. Personas no contagiadas. Bueno, aquí Entonces, para el problema, ¿no? ¿De acuerdo al problema? Para el problema, diremos Dos puntos. Dice, ¿no? En una población de los sanos habitantes, 10 de ellos no se han contagiado. O sea, bueno. La velocidad a la que se propaga la enfermedad, o sea, la variación, ¿no? La variación de las personas contagiadas, o sea, en función del tiempo, ¿no? O sea, la velocidad a la que se propaga la enfermedad, eso obviamente implica el número de contagios, ¿no? Dice que la velocidad a la que se propaga la enfermedad es proporcional, como puesto aquí, al producto de personas contagiadas. O sea, las contagiadas son pedro. Por las no contagiadas todavía. No contagiadas son 5.000 menos pedro. Para deshacernos de la proporción, la introducimos una igualdad y una constante, ¿no? Me dicen aquí, con una constante de proporcionalidad de cero a dos, ¿ya verá, o no? Ese sí. Pero, C es igual a cero a dos. Es una cuestión de variables separables, si se fijan, ¿no? Entonces, ponemos los dos así. ¿No? Integrando. ¿Vale? Ahí tendríamos que aplicar abstracciones parciales, ¿no? Ahí tendría que ser, ¿no? Aquí las constantes no son difíciles de hallar. Son factores lineales, ¿no? Ahí podemos hallar. A ver. Cuando tiende a cero, uno sobre cinco mil, ¿no? No será. Ah. B debe ser lo mismo con lo negativo. Si tiende a cinco mil, uno sobre cinco mil también. Lo mismo. A ver si factorizamos, ¿sí? ¿Sabes eso, no? La integral a es, a vale uno sobre cinco mil. La integral de esto es neperiano de P, ¿no? Más B, uno sobre cinco mil. Por el neperiano de cinco mil menos P. Bueno, como hay un negativo, aquí tendría que haber un negativo también, ¿no? ¿Cómo podemos verlo entonces? La derivada de este uno sobre esto por la derivada de lo que está aquí adentro, menos uno, con este menos más, ¿no? ¿Cómo podemos ver eso? Más K. Vamos a multiplicar todo por cinco mil, ¿no? Para que se vayan esos. Ok, a ver qué daño. Cinco mil por cero dos. Cero dos es dos décimos, ¿no? Dos décimos, un cero, los mil no más debe ser esto. ¿No? Tenemos que despejar P, ¿no? Pero antes de despejar, podemos evaluar ahí mismo la condición inicial para hallar K, ¿no? Tengo que hallar la constante. Me dan una condición inicial. Me he dicho que al principio, en el tiempo T igual a cero, solo había diez enfermos, ¿no? Y empezó a propagarse. Y ahí podemos hallar, ¿no? Como condición inicial. Podremos... Condición inicial. En el momento inicial, había diez contagiados. En el momento inicial, T igual a cero, había diez contagiados, ¿no? P es el número de personas contagiadas, ¿no? Entonces, meperiano de diez, menos meperiano... Meperiano de... Meperiano de... Meperiano de... ... Oh, Esto va a ver acá. ¿Yo memero? ¿Qué memero? ¿Qué memero? ¿Qué memero? ¿Qué memero? de 10 menos de 4.990, ¿no? Bueno, me da casi 0, menos 0,0012, digamos. O sea, no sé qué tanto incluida uno, no me respondemos. Reemplazando. Reemplazando. Hola. Hola. ¿Tú lo vamos a volver a un solo arteriano ya? por propiedades de logaritmos esto me da 5 de reserva 5 vamos a ver donde es luego esto va a pasar así ¿no? ¿no? después usamos el P ¿no? vamos a mandar el video ¿ya? vamos a mandar el video ¿ya? ya está andando ya está andando podemos expresarlo también así ¿no? esto ya es expuesto puedo expresarlo ¿qué tal si lo divido? entre lo mismo puede ser así ¿no? cambiaría de signo este ¿no? lo hizo ¿no? o sea es como si estuviera dividiendo entre lo mismo entonces esto va a subir con signo cambiar eso sería entonces las respuestas eso me pide creo ¿no? a ver a ver vamos a ver la pregunta por ahí no era esto escribe la ecuación diferencial pues después de identidad en realidad la ecuación diferencial era esto ¿no? ¿cuántos se contagiarán en 10 días? creo que no me he pedido esto ¿no? ah no para ti igual a 10 tenemos calculadores ¿no? eso siempre me he pedido contagios en 10 días digamos para número de contagios 10 días de igual a 10 tenemos que poner ¿no? que nos dirá la meta nuestra calculadora que nos dirá es muy grande esto tiende a cero ¿no? tiende a cero o sea 5.000 es como el límite cuando T tiende a infinito ¿no? esto tiende a cero entonces ahora metan los calculadores a ver o sea si ahorita lo meto solamente E elevado a la sería menos 10.000 más 5 ¿no? claro 10 por 1.000 es menos 10.000 más 5 bueno 5 es un piojo prácticamente me da cero ya prácticamente me da cero es un número muy pequeñito entonces diríamos que aproximadamente 5.000 les va a dar o sea 5.000 entre estos les va a dar prácticamente 5.000 pues concluiríamos que en 5 días prácticamente en 10 días prácticamente se han contagio a todos ¿no? ¿no? concluimos en 10 días se contagió toda la población ¿no? en 10 días se contagió toda la población ¿no? bueno bueno ¿no? bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 partnering Supongamos que estamos interior, ¿no es? Estamos en un cuarto o algo así. Se le traslada al exterior, dice. La temperatura ambiente, la temperatura es de 10 grados, es la temperatura ambiente, la temperatura es de 10 grados. En el exterior, temperatura ambiente es de 10 grados. A las 9 y 5 la lectura del termómetro es de 18 grados centígrados en el exterior, ¿no es? Claro, fíjense, dentro de la casa, digamos, la temperatura era de 25 grados, es más calentito dentro, ¿no es? Pero afuera está haciendo frío y la temperatura ambiente es 10. ¿Qué va a ocurrir con el cuerpo? O sea, el termómetro en este caso va a empezar a descender de temperatura, ¿no? ¿De 25 hasta dónde descendería? Hasta 10, ¿no es? Hasta ahí tendría que descender en un determinado tiempo. Pues dice que a las 9 y 5 marca 18 grados, hasta ahí tenemos que traslada. Listo. A las 9 y 10 el termómetro es devuelto a su lugar, otra vez vuelve al interior. Vuelve al interior. Es un lugar de origen, dice. Donde la temperatura permanece fija en 25 grados. O sea, la temperatura ambiente del interior es 25 grados. Y dentro de la casa, digamos, está más calentito, ¿no? Encuéntrese, dice, inciso A, la lectura a las 9 y 20, ya no hay problema. Vamos a ir hallando eso. Sí, más no sé, ¿no? Sí, más no sé, ¿no? Diagrama. O sea, estaba en el interior, sales afuera, pero en esa hora que sales afuera, esa va a ser su temperatura inicial, ¿no? A las 9. O sea, para la siguiente etapa. O sea, en la calle va a empezar con 25 grados el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, a partir de las 9 vamos a ir contando como la temperatura inicial. O sea, lo que vamos a analizar es en el exterior. Ya, entonces vamos a analizar en el exterior. Ya, que aquí vamos a poner para el exterior. Luego vamos a ir completando eso. Ya. La variación de la temperatura respecto al tiempo, dice, ¿qué es igual? K, T menos T, ¿no? ¿No? ¿También? Tm vale... La temperatura ambiente es 18, ¿no? Ah, no, 10 grados. 10 grados en tira, ¿no? Hasta ahí va. Entonces, esto sería así. ¿Qué más necesitaría? Ya resolveremos esta ecuación. T menos 10, ¿no? Una ecuación de variados separados. Es difícil. Pero son más de razonamiento, ¿no? Entonces ya la constante K. Entonces esto va a ser dependiendo de T menos 10. Ya. Más otra constante, ¿no? Más otra constante. Bien. Me dice que en el... La temperatura inicial era 25 grados. Estamos suponiendo que este 9, 0, 0 va a ser el T igual a 0. O sea, ahí inicia. Este es nuestro T igual a 0. Como este es nuestro tiempo T igual a 0, entonces eso va a ser como nuestra temperatura inicial. Va a ser 25 grados, ¿no? O sea, T es 0. En el momento 9 en punto que estaba en el interior lo hemos sacado fuera, ¿no? Está con 25. Entonces vamos a reemplazar. Para T igual a 0, reemplazar el que T vale 25, ¿no? Entonces vamos a reemplazar un primer valor, ¿no? Despejaré a los primeros, ¿no? Luego vamos a reemplazar. Tenemos que reemplazar dos constantes, ¿no? La temperatura en función del tiempo va a ser entonces 10 más a la... Ahora vamos a reemplazar las constantes. Lo que les decía, ¿no? En T igual a 0. Para mi tiempo, que es las 9 en punto. La temperatura inicial, digamos, valía... ¿Cuánto era? Estaba 25, ¿no? Aquí 25 está marcando. ¿Cuánto era? 25. 25. 25 es igual. Aquí podría ya desemplazar las decenas, ¿no? Ya. Aquí desemplazaremos. Ya, pero no estaba otra vez aplicándole logaritmos. Le damos un nombrecito. Uno lo llamaremos a usted. En uno diremos. Veinticinco menos diez, ¿no? Veinticinco menos diez, ¿no? Vamos a ver su valor numérico. También podemos dejarlo así en el peinado de 15, ¿eh? Ya tenemos esto. Aquí vamos a reemplazar, ¿ya? Esto... Podríamos haberlo puesto diez más e a la k de t por e a la constante, ¿no? Le llamaremos dos. Es el modelo que quiero allá, ¿no? Me gusta esto, ¿sí? Aquí lo vamos a poner. Ya está la constante. En dos, o sea, el modelo matemático, diríamos... La constante sería el neperiano de 15, ¿no? Y el neperiano con el de se van ahí. Por lo tanto, esto me quedaría por el momento... Diez más quince e a la k de t. Ahora tengo que leer k, ¿no? Tenemos que leer k. Para leer k me da otro dato. Ya, esto era en el interior. En el exterior la temperatura es de diez grados. Ya hemos hecho... Ya hemos añadido la ecuación para el exterior, ¿no? A las nueve y cinco ya estamos en el exterior porque a las nueve ha salido marca dieciocho. Para t igual a cinco, ¿no? Porque hemos tomado que esto es cero. Entonces, ahí lo podemos llamar una temperatura uno, ¿no? Marca dieciocho a los nueve y cinco. Sigo afuera, ¿no? Entonces, en t igual a cinco, diremos, marca dieciocho, ¿no? Está enfriándose, ¿no? ¿No? T uno lo puedo llamar, ¿ya? Marca dieciocho. Ya. Entonces, vamos a reemplazar así, ¿no? T de cinco. Diez más quince a la K de T, ¿no? En uno nos convenía, hemos dicho, ¿no? En uno nos convenía. En uno nos reemplazaría. Porque igual aquí voy a tener que aplicar logaritmo y todo eso, ¿no? ¿No? Antes, para bajarlo a la K, ¿no? Igual, pues, mejor más directo en uno, ¿no? En ese uno, ¿no? En el pediano de uno sería en todo caso, ¿no? ¿Ve? Dieciocho, ¿no? Dieciocho menos diez. K de T más C. K de T cinco más C, ¿no? Pero C ya hemos hallado, ¿no? ¿Cuánto valía C? Neperiano de quince, ¿no? Bueno, esto va a ser neperiano de ocho. Menos neperiano de quince, si lo ponemos, es igual a cinco veces K. Entonces, K, ¿qué vale? Neperiano de ocho entre quince, sobre cinco. Eso vamos a reemplazar ahí, ¿no? Creo que nos tendría el modelo completo, ¿no? De la ley de enfriamiento para ese termómetro, ¿no? Ahí como nos conviene ponerlo este numérico, creo, ¿no? Diez más quincada de todo esto, ¿cómo vendría esto? Creo que voy a copiar el numérico nomás. Ya, su valor numérico obtendré, ¿no? Neperiano de ocho. Debe ser un número negativo. Ahí me sale menos cero coma... ciento veintiséis. Ya, tomando tres decibeles. Menos cero coma ciento veintiséis, ¿no? Esto va a ser... Es un exponencial decreciente, ¿no? Es lógico. Listo, es el modelo matemático, ¿no? A ver, ¿qué nos pide el ejercicio? Bueno, esto lo completaremos. A las cinco era dieciocho, ¿no? Estaba enfriándose. A las nueve y veinte vuelve a introducirlo al ambiente, ¿no? A la casa, digamos, o al cuarto, no sé. A las nueve y diez vuelve, perdón. A las nueve y diez vuelve, perdón. Vuelve al cuarto. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta ahí? Diez, ¿no? Aquí no sabemos la temperatura. Porque me pide luego a las nueve y veinte la lectura. Entonces, voy a calcular aquí cuánto será. Porque ese T2, o sea, un T2 lo voy a poner aquí. Va a ser como mi temperatura inicial para el cuarto, ya. Porque ya va a cambiar, ¿no? Otro ambiente es. T2 tomaremos porque a las nueve y diez vuelve, ¿no, eh? Y ahí adentro la temperatura sigue en veinticinco. Se va a tener que hacer otro modelo matemático. Pero igual necesito para T igual a diez. Ya, necesito para T igual a diez. Aquí, ¿no? Entonces, esto va a ser un T1 lo llamaremos. Sí. Este T10 lo estoy llamando, este T2, ¿no? Este T2 es. ¿Cuál es nuestro cálculo ahora que nos da? T10 más 15, ¿no? 14, me sé. Punto 26, digamos. O sea, al entrar tiene 14 grados, más o menos. Allá adentro la temperatura es 25, ¿no? Ya, lo que nos pide ahora es, tendré que obtener otro modelo matemático. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Esto va a ser la temperatura inicial para mi siguiente ambiente, ¿no? Entonces, para el interior, diremos. Esto era para el exterior, ¿no, eh? Necesito otro modelo, ¿no? Porque se dan cuenta, este modelo matemático que obtener es un modelo, es enfriamiento. Por eso me da negativo. Pero ahora, va a volver al cuarto, va a calentar, ¿no? ¿Ve? Para el interior, diremos. Tendránse otra vez de nuevo, ¿no? La variación de la temperatura respecto al tiempo va a ser igual a... Otra constante le pondría. Aquí le hemos puesto K, ¿no? De K1 lo voy a poner, ¿ya? T menos Tm. Pero aquí el Tm era 10. Ahora aquí el Tm es 25, ¿no? El Tm se devuelta a su lugar de origen o la temperatura permanece fija en 25. O sea, ahí adentro es fija, ¿no? 25 es la temperatura ambiente. 25. Todo lo mismo, ¿no? Solamente esto va a cambiar. Ya, directo al grano. T menos 25, ¿no? K1. Aunque este K1 debería ser el mismo K, ¿no? No tendría que ser otro. Es el mismo K que ha hallado. Este menos 0 es 126. Es del mismo cuerpo, ¿no? Ya, vamos a aclarar aquí. Ah, tendría que ser lo mismo. Vamos a integrar. Vamos a decir que K1 es lo mismo, ¿ya? Porque esta es una constante que está en función del cuerpo. Digamos, puede ser el cuerpo, una madera, digamos, ¿no? Esa es su característica propia. Puede ser, no sé, un fierro. Depende, un aluminio. Bueno, entonces, pero en este caso es el mismo termómetro. Así que, es propia del material. Es igual a K1, ¿no? Y menos 0 de 126. Ya. Entonces, esto va a ser un eperiano de T menos 25. Eh, menos 0.126 de T. Esto sí va a ser otra constante. Ya. Si consideramos otro sistema de referencias, este T igual a 10. Porque ha vuelto al ambiente, ¿no ve? Ha vuelto al ambiente. Entonces, para nosotros, ¿qué es que esto puede ser? Un nuevo sistema de referencia. O sea, como empezando de cero. ¿Dónde estoy aquí? Ya. A las 9 y 10. Cuando ha vuelto al cuarto. En el inciso A me pide la lectura a las 9 y 20, ¿no ve? Pues porque va a haber una nueva ecuación. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto, para mi segunda ecuación, cuánto tiempo pasaría? T igual a 10, ¿no? Porque 9 y 10 era el 0. Aquí va a ser 10. Eso es lo que nos está pidiendo. Las 9 y 20, ¿no? Para la segunda ecuación. Son dos tramos diferentes. ¿Para qué me va a servir la primera parte? Para hallar la condición inicial en 0. El T2 es la condición inicial. Entonces, va a hallar la constante. ¿Ya? O sea, aquí tengo esto. ¿Cómo voy a hallar la constante 2? Con el T igual a 0. O sea, para el segundo tramo. En la condición inicial diremos, en T igual a 0, la temperatura valía 14,26, ¿no ve? Este es el inicial, 14,26. Aquí estamos empezando. Este es el T2. Este es el que vamos allá, ¿no? 14,26. Aquí también fue un problemita. La constante ya no sería negativo, ¿no? Sería positivo, pero aquí también fue un problema. Aquí también fue un problema negativo. La temperatura final con la que va a estar en 10 es con la que va a ingresar, ¿no? Con la que va a ingresar. ¿Ya? Con la que va a ingresar al cuarto. Esta es su temperatura inicial. ¿Ya? Pero, ¿este va a entrar con qué temperatura? Con... ¿Se ha enfriado hasta cuánto? Hasta 14,26. Pero aquí adentro va a empezar a calentar, ¿no? La temperatura es de 25 grados. Entonces, tendría que empezar a calentar, ¿no? Pero tendría que volver a subir la temperatura. Entonces, esta constante K que hemos hallado es para el enfriamiento, ¿no? Es el modelo matemático, pero cuando está enfriando. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que es lo que va a ocurrir, va a empezar a calentar, ¿no? Pero es lo que no me está un poquito, no me convence. Si esto vale 25... Bueno, en realidad, tendríamos que poner como un valor absoluto, ¿no? Porque... ¿Se acuerdan que la integral de esto es un valor absoluto? Para garantizar que los valores no sean negativos, tendríamos que considerarlo de esa forma. Y esto tendría que ser positivo. ¿Ya? Positivo tendría que ser. Pero K es igual con el negativo, le pondré. ¿Ya? Así lo pondré para corregir esto. Va a ser positivo esto. K1 va a ser igual a menos K. Entonces, K1 va a ser 0,126. Porque va a empezar a calentar. El negativo es cuando es decrecimiento. No es el frío. Y esto va a ser considerado como un valor absoluto, ¿no? Para que puedas reemplazar, nos va a dar la constante. ¿Ya? Pues no nos va a dar un deterioro negativo, ¿no? Lo que es lógica. Sí, un minuto, ¿no? Ingeniero, buen día. No sé si estoy mal, pero tengo entendido que cuando se trata de calentamiento, la fórmula inicial es de que Tm va al comienzo menos la temperatura, T. Al revés, ¿no? Sí. También se coloca así. ¿Ya? Bueno, al final vamos a obtener lo mismo, ¿no? Porque estamos considerando como un valor absoluto. De todas formas, para que no haya ese problema, pondremos nomás así. ¿Ya? Yo estaba colocando como la fruta, que es lo mismo, ¿no? Pero para evitar ese problema y una mejor interpretación, lo ponemos como dice el compañero. Si bien, así es. Ya. Esto es para el caso de... Ya no es enfríamiento. Sería como calentamiento, ¿no? Si tendríamos que llamar. En el caso de calentamiento, si nos lo pondremos, ¿no? Otro es enfríamiento, ¿no? Claro, porque aquí la temperatura ambiente es mayor, ¿no? Y esto va a ir subiendo para igualar la temperatura ambiente. Pero lo ponemos así. No sea el problema. Y así ya no utilizamos el valor absoluto, ¿no? La temperatura M es 25, ¿no? Bueno, esto lo vamos a desplazar. 14,26. Esto es lo mismo de problema. Esto era 0,126 por 0. Entonces, la constante 2. Va a ser igual a esto, ¿no? Lo ponemos. 25 menos 14, 26, ¿no? 10,74. Entonces, vamos a desplazar en esto, ¿no? Lo vamos a llamar como un modelo. De la segunda, del ambiente cerrado, ¿no? Reemplazando, diremos. Sí. Entonces, esto va a ser neperiano de 25 menos T. 0,126 de T, más el neperiano de 10,74. 25 menos T es igual a E a la 0,126 de T por E al neperiano, ¿no? Yo estoy aplicando la distribución. Por tanto, la temperatura sería 25 menos, esto por eso se van a ir, 10,74 por E a la 0,126. Ese sería el modelo matemático, entonces, para el segundo tramo. Me pide, ¿qué hora me pide? A las 9 y 20, ¿no? Que en este caso sería T igual a 10 para el segundo tramo, ¿no? Como le decían. Entonces, para T igual a 10. Para T igual a 10, ¿no ve? 9 y 20 sería esto. ¿Qué hora me pide? ¿Qué hora me pide? Ya es las 9 y 20, ¿no? Necesitamos a nuestra calculadora. ¿Qué hora me pide? Me sale menos 12, ¿qué creen? Y concluimos eso. Me sale, les decía, menos 12. Si lo meten a la calculadora, ¿qué es lo que concluimos? Que ya se ha enfriado, ¿no? O sea, que ya ha llegado a 25. O sea, en otras palabras, en 9 y 10 estaba en cuánto? En 9 y 10 estaba en 14. Seguramente hasta 9 y 15, digamos, ya ha llegado a 25. Ya ha llegado a 25, ¿no? Pero igual tendría que darme algo, no está bien. Por eso me sabemos que no está bien. Está la constante. Ah, posiblemente ha sido porque lo he cambiado esto. Por la constante negativa. A ver, lo voy a poner con negativo. Es que he asumido un criterio primero de cambiarlo el TM y el otro valor lo he dejado. No, está bien. Sí, este tema. Es que aquí hay dos cosas. Al principio les decía, ¿no? Van a ver que cuando son problemas, a veces el signo cambia. Cuando son problemas de decrecimiento, el signo cambia. O sea, negativo lo ponen algunos textos. Yo lo dejo ahí nomás porque automáticamente me va a botar el signo correspondiente, les decía, ¿no? Bueno, en este caso no estaba mal. O sea, como lo he dado la vuelta, entonces esto debería mantenerlo nomás. Como el negativo que es, ¿ya? No había problema en esto. Haya sido la consideración que se nos ha ido. Esto que se mantenga nomás. Entonces se mantiene nomás, ¿ya? No cambia. Esto me está dando una incoherencia ahorita. Me está dando un número negativo. Claro, porque este va a tender a crecer. Y el 25 menos este valor va a tender a crecer. En el límite, cuando T tiende a infinito, o sea, en un tiempo muy grande, esto tendría que ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Para que se haga cero. Para que se haga cero, ¿no? Y me va a dar simplemente 25. O sea, el tope va a ser 25. Más de eso no puede pasar. Esto estaba mal, entonces. El cosito es que así nos damos cuenta en el camino, ¿no? Sí, tiene lógica. Porque como la temperatura ambiente siempre va a ser la temperatura final, sea de enfriamiento o calentamiento, siempre tenemos que llegar a lo mucho a la temperatura ambiente. No podemos diferenciar. No se puede pasar. Exacto, ni sea de enfriamiento ni sea de calentamiento. Por tanto, siempre va a ser ese cosito negativo, ¿no? Sí, en este caso. Claro, lo hemos estado, es que hemos asumido, lo hemos puesto a otra diferencia. Y al color de esto me sale 21,95. 22 lo voy a poner, ¿ya? Quiere decir que a las 9 y 20 va a estar con 22 grados. Claro, como dice el compañero, no puede pasar 25. Pónganle este valor muy grande en el límite cuando te tiene infinito. Esto va a ser cero, ¿no? El máximo siempre va a ser 25. ¿Ya? Aquí está el criterio. Le hemos dado la vuelta a esto, entonces deberíamos nomás tomar el valor que teníamos originalmente, que es negativo. ¿Ya? Bueno, ¿qué más nos pedía el ejercicio? ¿A qué hora el termómetro marcará la temperatura de 20 grados en el cuarto? Dice, ¿cuándo está en el cuarto? ¿A qué hora? Esto era para el inciso A, ¿no? Para el inciso B. Para A, ¿no? Para A. Para A. Para B. ¿A qué hora me dice? La temperatura marcará 20 grados, ¿no? En el cuarto. O sea, aquí adentro, ¿no? Con esta ecuación. Eso dice, ¿no? ¿A qué hora el termómetro marcará la temperatura de 20 en el cuarto? Ya. Aquí ya tengo de dato este, ¿no? Voy a reemplazar aquí lo que voy a lanzar el tiempo. Podemos poner número 3, lo llamaremos, ¿ya? Reemplazando en 3. Ahora al revés, ¿no? Ya no tengo el tiempo, lo que tenemos la temperatura. Esto tengo 20. 25. Menos 0,126 T. Lo que queremos calcular ahora es T, ¿no? Vamos a despejar T. 25 menos 20 es 5, ¿no? Sí, vamos a aplicar materiales, ¿no? Bueno, te lo voy a leer. Meperiano de 5. Dividido entre menos 0,126, ¿no? Hay unas cositas que veo raras, ¿no? Está bien, a ver, que... A mí me olvidó el 10,74, ¿no? Ya son las cosas raras, pues... A ver... 25 menos 10,74... 25 menos 10,74... Entonces, esto va a ser neperiano de 5 sobre... Ahora sí va a estar bien, ¿no? Estaba dando un tiempo negativo, ¿no? Entonces, esto va a ser 1 entre menos 0,126... 5... 5... 5... Ajá... Así... Si... Si no me metemos nuestra calculadora, esto nos va a dar... Periano... De 5 dividido entre 10,74, ¿no? Dividido entre 0,126... 6,01, digamos, ¿no? 6 le ponemos... 6 le ponemos... 6 le ponemos... Entonces, va a pasar 6... 6 minutos... Entonces, ¿a qué hora va a estar en 20 grados? Eh... 9 y 10... A las 9 y 16, ¿no? Entonces, el tiempo T igual a 0 ha pasado... T igual a 6... Sería 9 y 16, ¿no? Entonces, T igual a 6 sería 9 y 16, ¿no? Entonces, ¿a qué hora va a estar la temperatura en... 20 grados, ¿no? Es lógico, ¿no? Es lógico, ¿no? Es lógico... En 9 y 20 hemos sacado que estaba... ¿Cuánto? 22 grados, ¿no? A las 9 y 20 estaba 22 grados. Entonces, después de 6 minutos, entonces, diríamos... Que a las... 9 y 16 va a estar... A horas... 9 y 16... ¿Qué hora va a estar? Estar a... En 20 grados... Ya... Listo... Está bien... Ya... Ya... Voy a dejar la asistencia... 10-3 Bueno, esa es dinámica poblacional aplicada también con la ley de enfriamiento de Newton en algún examen vamos a preguntar uno de esos ejercicios de un cadáver me acuerdo que un examen vamos a preguntar cada vez que ha fallecido a las 2 de la tarde por decirles entonces han llegado los peritos de la policía han visto que su cuerpo estaba a una temperatura de 15 grados la temperatura corporal del hombre pero saben cuánto es de memoria 36 exacto 36 ahorita se van a medir ustedes para entrar a un lugar están midiendo el banco que están midiendo temperaturas marca 36 está normal marca 38 están con fiebre entonces cuando una persona fallece obviamente el cuerpo empieza a enfriarse entonces algo así es el problemita en un examen a las 2 de la tarde encuentran al cuerpo y está su temperatura de 2 media hora después hasta 15 calcular a qué hora muerto no se ha hecho alguna vez problemita de este estilo es además una chiquerita bueno esto lo voy a mencionar no vamos a hacer ejercicios de esto no voy a ponerlo se los estoy poniendo en las formulitas ¿por qué? alguna vez también en el examen final como modelos matemáticos no se aplica algún circuito claro que son de diferentes caderas y por ahí a un industrial por ejemplo o a un químico por ahí la parte de circuitos no le interesa mucho por eso lo estoy mencionando claro que ustedes lo han visto en física en física 2 en física han visto ya unos circuitos también han hecho fluidos consejos generales pero bueno estoy poniendo sus formulitas las ecuaciones diferenciadas también pueden aplicar la resolución de circuitos eléctricos pero lo cual se tiene un circuito desistible la cociente se mide en amperios y la tensión en voltios esto se relaciona con la ley de O algunas cosas son de conocimiento general por eso tienen que conocerlo porque son son conceptos que la cultura general a los ingenieros dicen muchos creen eso en su casa a ver está mal mi foco ¿cómo me lo hago? no pues yo no soy eléctrico yo soy de otra casera por decirlo un poquito difícil hay cosas que hay que conocer entonces los circuitos eléctricos la ley de Ohms la que es de Genta que es voltaje es cociente por resistencia ya la resistencia se mide en ómnios y la ya hemos dicho que la cociente en amperios y el voltaje en voltios entonces por ejemplo la manera de cultura general cuando nosotros de la paz antes de la electro paz de la paz nos cobra ¿qué nos cobra? algunas se han preguntado nos cobra cuando nos cobra el consumo ¿no ve? mucha cociente han gastado y su mamá cuando sale bien caro ¿no? ya nos cobra la potencia ¿no? la potencia es voltaje por corriente ¿ya? su foco de ustedes es casi de 100 watts ¿no ve? los ahorradores son de 20 watts 25 watts ¿no ve? por eso los ahorradores se llaman porque supuestamente consumen menos energía y dan la misma luminosidad aunque no no es así ¿no ve? un poquito más oscurito pero este voltaje que llega a su casa a ustedes es constante es 220 voltios ¿no ve? 220 entonces ¿qué es lo que nos cobra de la paz? la potencia en realidad la cociente ¿por qué? van a analizar esto va a ir a dividir ¿no ve? no es así que lo mandemos a dividir por ejemplo si ustedes van a encender su tele su tele de ustedes debe consumir por ciento watts por decir 500 watts entonces para que sea 500 watts la cociente tendría que ser más o menos 2 amperes ¿no ve? 2 amperes porque esto no va a cambiar nunca un foquito 100 watts la cociente debe ser medio amper ¿no? 05 amperes menos cociente la plancha la plancha es de 1500 watts más o menos o sea aquí la cociente es de mayor amperaje ¿no? unos 5 amperes la ducha hasta 4000 watts llega a la ducha ¿no ve? 5000 watts incluso hay entonces cuando muchos están bañando bien claro hasta la luz no les ríe ¿no? imagínense para lograr 4000 watts ¿cuánto tendría que ser la cociente? nosotros vemos 20 amperes ¿no? y si es 20 amperes una alta cociente por tanto ¿cómo tendría que ser el cable? más grueso ¿no? ahí van los diámetros que los electricistas ¿sabes? a ver esto ¿para qué va a ser señora? para los focos nomás ya número 16 más delgadito ¿no ve? porque 100 watts y tengo a los adores además es pequeñito ah no esto va a ser para enchufes aquí voy a enchufar los refrigeradores y la plancha ah no que esos 100 watts 120 watts trabaja entonces el cable tiene que ser más gruesito por eso la ducha tiene un circuito propio ¿no ve? tiene un circuito propio porque consume harta cociente para lograr la potencia esa de calentar el agua ¿no? entonces ¿qué es lo que me cobra en realidad de La Paz? el consumo de cociente claro que nosotros dicen kilowatt hora nos cobra ¿no? que está relacionado con la potencia la verdad el consumo de cociente es lo que nos cobra esos que sueldan ¿no ve? con esos soldaduras arco no sé si alguno de sus casas han venido la migará está mal así ya aquí conectado al enchufito nada se ríe en su cara ¿no ve? ¿por qué? porque esos soldadores de arco utilizan arriba de los 100 amperes no pues imaginen meterle a un enchufito es como si alguno de ustedes su plancha se han conectado un enchufito bien basiquito en su casa con un cable delgadito nosotros medio no estamos muy acostumbrados el mismo el mismo circuito utilizamos para el foco y para enchufes y eso alguna vez nos ha hecho un costado caro ¿no? número 16 medio delgadito para el foco le conecta una plancha lo hace volar como lo hace explotar los cablecitos conductores ¿no es? porque no da pues quiero 100 amperes mi cable es muy delgadito entonces no va a dar los 100 amperes pero cuando la plancha va a absorber esa cantidad de corriente lo que va a hacer es que el cable va a volar ¿no es? como patancal se hace y se quema entonces ahí está ligado la corriente ¿no? ven es importante estos conceptos básicos ¿no? que tenemos que conocer pues en su casa siempre tienen que ser circuitos independientes ¿no es? por la ley de O la potencia absorbe más o sea la plancha los enchufes de la plancha del refrigerador tienen que ser de un cable más grueso número 10 si voy a enchufar solamente mi tele mi compu mi cargador de mi celular número 12 no hay problema para los focos 14, 16 mientras más grueso es más caro no, yo lo voy a poner todo 10 a mi casa también caro es el número 10 más grueso más caro pues para que van a sobredimensionar ¿no? es importante que lo conozcan ¿no? bueno cultura general un circuito inductivo se refiere a la bobina ¿no? aquí la tensión en la bobina la potencia que se tiene entonces la tensión en la bobina viene dado por la derivada de la corriente que circula por el circuito los que estudian telecomunicaciones los ingenieros saben que ustedes ahorita su celular llega una frecuencia ¿no? obviamente lo hacen con osciladores y estos están compuestos de bobinas ¿no? o una frecuencia se han preguntado alguna vez ¿cómo llega la señal los celulares no hay ningún cable? antiguamente se podía creer ah no pues el teléfono por el cable llega a la voz ya tiene lógica pero ahora el celular ¿cómo llega? por ondas dice ¿no? ah ondas ¿ondas qué? electromagnéticas que vienen bajo una determinada frecuencia ¿cómo logran eso? con un oscilador ¿no? las antenas tienen un oscilador escucha me he viajado a Tarija a la frontera con Argentina igual entra la llamada ¿no? ¿cómo? obviamente mediante las antenas los osciladores ¿no? estos osciladores están compuestos de bobinas que generan oscilan generan ondas electromagnéticas sinusoidales ¿no? pero bueno entonces la tensión de esta bobina es que viene dada por la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo la inductancia se viene en Gensis ¿no? un circuito capacitivo es con un capacitor ¿no? ustedes tienen sus cargadores de sus celulares ahí tienen fuentes de alimentación ahí tienen circuitos capacitivos resistivos ¿no? capacitor es un filtro ¿no? vivimos rodeados hoy en día de la tecnología ¿no? la nanotecnología imagínense su celular tan chiquitito tantas cosas 15 gigabaitas ¿no? un tera ya estamos hablando de almacenamiento ¿no? bueno el circuito capacitivo viene dado por la integral de la cociente bueno los que son de estas áreas solamente nos van a explicar en sus caseras a más detalle yo los he puesto por si acaso porque en alguna se nos devisan en esas áreas pasadas alguna vez algún docente ha sugerido una aplicación de un circuito ¿no? o un sistema mecánico por si acaso por si acaso la capacitancia se mide en farad en faradios ¿no? la cociente es igual a la variación de la carga respecto al tiempo la carga es el número de electrones uno se va a preguntar ¿qué es la cociente? son electrones que se fluyen la tensión es el diferencial de potencial que hace fluir esos electrones o sea miles, miles y millones de electrones que fluyen eso es la electricidad ¿no? la cociente eléctrica y eso se mide con la carga y la carga se mide en colombios ¿no? ustedes deben acordar algo en química creo que viene eso la carga se mide en colombios en sistemas mecánicos tiene mucha analogía con los electrónicos ¿no? entonces el comportamiento de la fuerza en algunos elementos mecánicos se relacionan por ecuaciones que al llegar a conformar un sistema único hacen que se obtengan ecuaciones diferenciales igual los mecánicos trabajan con ecuaciones diferenciales ¿no? la ley de Hooke ustedes ya lo han visto en física se aplica a los desortes ¿no? dice que cuando la ley de Hooke nos dice que la fuerza es proporcional a la elongación lógico ¿no? la verdad es un desorte al principio jalenlo no necesitan mucha fuerza ¿no? ya se va a estirar si es uno desresortes con un alambre o sea un poquito más grueso jalen más necesitan más fuerza ¿no? o sea mientras más estiren necesitan más fuerza eso se dice la ley de Hooke ¿no? la fuerza es proporcional a la longitud de elongación y ahí aparece una constante ¿no? esta constante K esta constante K depende del tipo de material una cosa es que jalen una alambrita bien delgadita un alambre bien grueso ¿no? un desorte de esos esas son las características del material que tiene la constante K ¿no? para la ley de Hooke ¿no? bueno se utilizan los mecánicos K es la constante del desorte que depende de las características del material ¿no? no hace problemas como estos en aplicaciones pero al final en varios exámenes también se les ha dado el amortiguador me dice que la fuerza aplicada es directamente proporcional a la velocidad es lógico esto imagínense su auto entonces el amortiguador es proporcional a la velocidad ¿cuándo actúa? a ver si bien estoy manejando mi auto no, el amortiguador no trabaja ¿no? ¿cuándo va a trabajar? mayor velocidad pum 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 los baches ahí el amortiguador trabaja más velocidad trabaja el amortiguador por eso la fuerza en el amortiguador es proporcional a la velocidad ¿ya? entonces pero la velocidad es la derivada de la longitud de la ubicación respecto al tiempo ¿no? eso es lo que hemos visto al principio también de esa forma se relaciona ¿no? con la con la longitud que se elonga el amortiguador esa es la constante del amortiguador ¿ya? bueno algunas se les he puesto el caso de circuitos eléctricos y circuitos mecánicos más para que tengan referencia básicamente nosotros en aplicaciones les preguntamos aplicaciones a la geometría esos cositos ¿no? trayectores ortogonales física también hemos preguntado últimamente ¿alguna vez dinámica poblacional con la ley de enfriamiento de Newton ¿no? además nos hemos jugado ¿ya? haremos lo siguiente descansaremos es que esto ya estamos terminando con esto el capítulo dos hasta aquí va a ser su exame ¿ya? les decía descansaremos hasta 20 minutos hasta 9 y 50 y voy a empezar ya lo que es el tercer capítulo o sea lo que ya es para el segundo parcial que no quiero mezclar esto con lo voy a detener la grabación para empezar una nueva grabación de la grabación Gracias por ver el video.